Preocupación en autoridades de la gobernación del departamento de Tarija, porque el país dejará de percibir importantes recursos económicos por la venta de gas a la Argentina, hecho que también afectaría los ingresos por regalías que percibe Tarija. Hay que recordar que esta adenda establece tres puntos, tres aspectos esenciales. Primero que reduce el plazo de vigencia del contrato en seis años. El contrato original era hasta el 2026 y con la cuarta adenda se reduce hasta el 2020. Reduce los volúmenes de exportación. El contrato original establecía 20 millones de metros cúbicos de gas por día. La cuarta adenda establece 11 en el periodo de verano y en el periodo de invierno entre 16 y 18. Entonces se reducen volúmenes de exportación y se reducen el plazo de vigencia del contrato. Y un tercer aspecto es que se indexa ahora el precio del gas de exportación a la Argentina al precio del LNG que exporta a la Argentina, a otros países. Entonces ya no está indexado el precio del barril de petróleo. Ahora, al aplicar esta fórmula, de acuerdo a las últimas licitaciones que ha tenido la República Argentina para la exportación de LNG, el precio del gas licuado está en 6.23. Más, en la época de verano, se le tendría que adicionar 0.80 centavos de dólar por la regasificación en favor del gas boliviano. Castrillo alerta que este hecho podría generar crisis económica profunda en el departamento. Esto llega a un poquito más de 7 dólares por millares de BTUs. Si multiplicamos por los volúmenes de exportación, el país va a dejar de percibir, y esto es lo que realmente nos preocupa, va a dejar de percibir más de 375 millones de dólares como país exportador a la República Argentina, con relación a lo que deberíamos haber percibido.